Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Antes que nada, espero que todos ustedes y sus familias se encuentren muy bien. Festejando la llegada de Mazda a México y los primeros 100 años como corporación, le damos la bienvenida a una de las noticias más importantes y emocionantes que muchos de ustedes habían estado esperando. Los fans lo pidieron y nosotros hicimos lo propio al, una vez más, desafiar lo convencional y encontrar el balance perfecto en un auto que, estoy seguro, se ganará el corazón tan solo con el nombre. Me llena de mucha emoción compartirles que el ganador al mejor diseño del año, otorgado por los World Card Awards, nuestro Mazda 3 Hatchback, contará con una motorización turbo cargada y estará listo para todos los fans Mazda en preventa a partir de este 20 de julio. Así es, Mazda 3 Hatchback Turbo es hoy una realidad. Contará con un motor 2.5 litros all-wheel drive con 227 caballos de fuerza, 310 libras-pie de torque, con una transmisión automática Skyactiv Drive de 6 velocidades con modo manual, rines de aluminio de 18 pulgadas, 7 bolsas de aire, CarPlay Android Auto, faros LED con encendido y apagado automático, quemacocos eléctrico, sensores de reversa, cámara de visión trasera, monitoreo de punto ciego, espejo lateral electrocrómico, 12 bocinas Bose, paletas de cambio en el volante y vestiduras en piel para la versión tope de gama. A partir de las 2 de la tarde del 20 de julio, los fans que les gusta celebrar el manejo y nuestro diseño codo podrán apartar de forma exclusiva este Mazda 3 Hatchback en cualquiera de sus dos versiones. La primera es S Grand Touring con un precio de 489 mil 900 pesos y la segunda versión, la versión Signature, con un precio de 529 mil 900 pesos. Esto lo podrán hacer en la página oficial de nuestros distribuidores Mazda y hacer el apartado de cualquiera de estas dos versiones con un depósito inicial de 20 mil pesos a través del sistema OpenPay. Esperamos tener la versión turbo cargada de este mismo Mazda 3, pero en su versión Sedán, para el próximo año. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!